bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de la hora del código hoy vamos a empezar a trabajar con una herramienta para diseñar videojuegos muy distinta a las que hemos trabajado hasta este momento se trata de codu codu es un programa descargable en nuestro ordenador para trabajar con la versión de escritorio y así poder desarrollar universos en el mundo del videojuego es muy distinto a lo que hemos utilizado hasta ahora como por ejemplo scratch ya que se trata de videojuegos que se pueden ver o bien en primera persona o desde un ángulo superior o trasero de un personaje vamos a conocerlo un poco mejor lo primero que vamos a hacer es buscar en nuestro buscador la palabra codu intentando encontrar este enlace codu game lab una vez que hemos dado con el enlace de codu game lab clicamos en él con nuestro ratón y vamos a pedirle a la plataforma get codu conseguir codu una vez que le damos a este botón nos salen distintas versiones yo la que recomiendo siempre es esta el codu setup punto exe que es la versión descargable y ejecutable desde nuestro ordenador para cualquier sistema windows vamos a descargarlo lo guardamos en nuestra bandeja de descargas y empieza a descargarse una vez se ha descargado abrimos nuestra descarga nuestro ordenador nos solicita las autorizaciones para poder utilizarlo seleccionamos el idioma en este caso vamos a descargarlo en español aceptamos los acuerdos podemos leerlo tranquilamente vamos a leerlo si acepta el acuerdo siguiente siguiente y en mi caso voy a crear un icono de escritorio así que voy a dejar este a casilla con el tic también voy a dejar que codu compruebe si hay actualizaciones en el arranque y en codu puede enviar información de uso microsoft no gracias yo no veo mal que se envíen yo en este ordenador por ejemplo no quiero porque ese ordenador que utilizo para dar clases y está vinculado a información también de colegios y demás pero si me preguntan en mi opinión nos está microsoft nos está dando este programa de forma gratuita creo que no está mal a cambio si alguien quiere darle información de uso para que ellos puedan desarrollar sus estadísticas pero en mi caso no porque es un ordenador ya os digo que a veces vinculó a colegios y demás continuamos el programa se carga una vez que se ha completado la instalación le damos a finalizar una vez que se ha finalizado la instalación lo único que nos queda es abrir el programa en este caso se abre automáticamente como vemos aquí en otros casos tenemos que ir a nuestro escritorio a buscar nos aparecerá un icono de codu de este muñequito codu game lab en nuestro escritorio coloreado en verde y lo abrimos en este caso obviamente ha hecho una se ha abierto automáticamente aquí nos pide que si queremos podemos poner en nuestro nombre como desarrolladores por ejemplo en mi caso voy a poner javi le doy a ok aquí estamos en el menú principal tenemos distintas opciones como reanudar new world cargar mundo para cargar un mundo que hemos descargado nuestro ordenador a codu comunidad para ver toda la gente que está conectada a este programa si queremos hacerlo en línea opciones ayuda y abandonar codu vamos a ir a new world tenemos distintos mundos vacíos que podemos utilizar yo utilizar este básico para poder trabajar desde cero bien cuando es un programa que nos presenta esta plataforma sobre la que podemos ir generando distintas opciones tanto de paisaje como de personaje y de programar a ese personaje algo que tenemos que tener en cuenta como tiene aquí a la derecha de la pantalla un termómetro que nos indica cuántos recursos estamos utilizando de este programa y si eso va a hacer que nuestro videojuego se vea un poco más lento o se resienta ya que hemos estamos utilizando mucha energía por ejemplo nosotros tenemos este terreno y con este botón de aquí repito este botón de aquí le doy clic derecho lo que se me permite es adicionar o dibujar más terreno vale si yo le doy a la flecha del teclado a la flecha derecha el terreno se agranda si le doy a la izquierda el terreno se hace más pequeño vamos a imaginar que yo agrando el terreno mucho hasta lo máximo le doy con la rueda de ratón le doy al zoom para ampliar y lo máximo que me permite es esto bien le doy al botón derecho del ratón al perdón al botón izquierdo del ratón le doy al botón izquierdo al ratón al de hacer clic de toda la vida y pongo un terreno de este tamaño fijaos aquí a la derecha el termómetro ya tiene una rayita verde ya he empezado a consumir recursos del videojuego a mí me parece que es una herramienta muy útil ya que nos permite ver cómo funcionan los videojuegos cómo los videojuegos requieren de recursos y energía de los ordenadores o en este caso del programa mira si pongo más terreno aquí de este tamaño el termómetro se hace más grande y pongo más terreno aquí y más terreno aquí todo con el botón izquierdo y más terreno aquí y más terreno aquí el termómetro está que no da abasto entonces siempre es bueno empezar a desarrollar de a poco muy a poco para ir dándonos una idea de cuánto va a poder soportar el programa con el botón derecho empiezo a borrar el terreno recordad habiendo seleccionado el botón de dibujar terreno siempre tenemos que tener seleccionado lo que queremos utilizar pero ahora le doy al botón derecho y borro las porciones de terreno que no quiero bien ahora que ya tenemos esta porción de terreno voy a venir aquí a este dibujo de este personaje que tengo aquí botón izquierdo vengo aquí al terreno otra vez botón izquierdo y me pide qué es lo que quiero agregar es el botón ese icono para agregar personajes u objetos voy a agregar un rover no es que se llame Roberto es un rover como el famoso rover de Marte hago clic con el botón izquierdo y el rover ya está aquí en mi terreno una vez agregado el rover lo que voy a hacer es programarlo para que empiece a moverse voy a darle al botón derecho y me sale esta lista de posibilidades le doy a programar y esto funciona de la siguiente manera aquí me dice cuando aquí me dice haga funciona un poco como los famosos condicionales de scratch o de microbit cuando tal cosa haga tal otra hago clic izquierdo hago clic en el cuando y elijo keyboard teclado y voy a después del teclado voy a decidir que arrows que es flechas las flechas de nuestro teclado cuando se utilizan las flechas del teclado haga que el personaje se mueva clic vuelvo vuelvo con la tecla escape la que está en la esquina superior izquierda de nuestro teclado con la tecla esc y estoy otra vez en el terreno le doy al botón de play y con las teclas de mi teclado empiezo a mover a mi rover de Marte izquierda derecha adelante a la izquierda adelante derecha adelante atrás adelante bien ya tenemos a nuestro personaje moviéndose en el siguiente vídeo vamos a empezar a generar rutas y paisajes vamos a empezar a ver os los en el siguiente vídeo me se